Fallecen nueve alumnos de primaria en un accidente de autobús escolar en Kenia. Nueve estudiantes de una escuela primaria de Kenia fallecieron y otros 32 resultaron heridos cuando el autobús escolar en el que viajaban chocó la noche del sábado con un camión cerca de la localidad de Mwini, en el centro del país, informó la presidencia keniana. Los escolares volvían de un viaje de estudios desde Mombasa, en la costa sur de Kenia, a Mwini, donde se encuentra la Escuela Street. Gabriel, gestionada por la diócesis católica de Kituí, precisó en un mensaje de condolencias el presidente keniano, Oujuru Keniata. El autobús que transportaba a 46 estudiantes, 3 profesoras, o una matrona y al conductor, colisionó poco antes de la medianoche y a solo 3 kilómetros de llegar a su destino con un camión, dando varias vueltas de campana y acabando en un río. Lea. También, gobierno de Turquía condenó atentado contra presidente Maduro y asegura estar a su lado, 8 alumnos murieron en el accidente y otro más falleció en el traslado al Keniata National Hospital, en Nairobi, 32 menores están siendo tratados en un hospital de Mwini. Seis de ellos se encuentran en estado crítico, mientras que los restantes 26 permanecen estables. La policía ha arrestado al conductor del camión, que se dio a la fuga tras el accidente, según informó el periódico Daily Nation, «Es terriblemente triste y desafortunado que hayamos perdido a aquellos que buscamos que aseguren el futuro de nuestra gran nación», expresó Keniata en un comunicado. Los accidentes de tráfico son comunes en Kenia, donde a menudo, los autobuses viajan con exceso de personas y equipaje, que junto a la precaria infraestructura y conducción temeraria se cobra la vida de cientos de personas al año. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.globovision.com y dale clic a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.